¿Qué parece? Se ha hecho la instalación del poderoso Aerojin, pueden ver, ¿no? Muy bien, la carga de peso, bien, vamos a ver, bueno, pueden probar, si veremos qué tal va este cachorro, si no me parto la cabeza, ¿sí o no? Así que yo creo que puede llegar a funcionar. Aquí, perfecto, se ha hecho el anclaje, aquí, muy bien, ¿no? Vamos a ver qué tal. Aguanta. Aguanta aquí, aquí, acá, no hay problema.